Siempre, pues, yo lo hice en las brigadas multidisciplinarias universitarias, en las BUM, y bueno, como su nombre lo dice, son multidisciplinarias, había un veterinario, un fitotecnista, un psicólogo, un enfermero, un antropólogo, ¿qué más había? Otros perfiles, sobre todo para desarrollar proyectos productivos en comunidades. De hecho, nuestro proyecto fue el proyecto que se realizó de forma remota, el primer proyecto que se realizó, y por ahí tuvimos muy buenos resultados. A razón de esto, pues, en algún momento, por ejemplo, la persona psicóloga, en algún momento me dijo, bueno, tú ya observaste todas mis actividades, ahora tú me podrías hacer un marco teórico de lo que ha realizado, y lo que hice fue, saqué libros de psicología, ver los temas que ella agendaba con sus muchachos en la comunidad, y de ahí yo fui desarrollando esto, muchachos, esto lo hice como práctica, no lo hice así como obligatorio, lo hice de forma práctica, y dijo, ella maneja estos términos, y esos términos yo los fui desarrollando como si fuera psicólogo, y al fin y al cabo ese protocolo, pues, ganó un premio. También ganó el mío, mi protocolo de agroindustrias, bastante bien armado, y bueno, a razón de eso, este, les decía, pues ya tenemos la capacidad de ir generando un trabajo un tanto ya técnico, toda vez, ya ahorita comenzamos a hablar tanto de términos como de bibliografía, que ya consultaron, le echaron una leída, y ya vieron que no es cosa de otro mundo, como les decía, yo me enriquecía agarrando libros, aunque no era mi materia de psicología, comencé a leer, o por lo menos los temas, ¿no?, y ya de ahí comenzar a digerir algunos términos en específico psicológicos, que de hecho no era mi correspondencia, sin embargo, a razón de eso, pues agarró un poquito de experiencia para armar protocolos, y bueno, eso sería una experiencia personal, y que, pues, vi que se tenía la capacidad de hacer un marco teórico siempre y cuando tengas, pues, la experiencia. En este caso, pues, ya lo poquito que hemos visto, lo mucho que hemos visto en cuestión de bibliografía, pues, ya podrían realizar y complementar este trabajo. Les digo, ayer tuvimos una conversación con los compañeros aquí en la oficina, arquitectos, ingenieros y geógrafos, y les decía, en relación a su examen, les digo, mira, a mis muchachos les voy a poner este examen, digo, independientemente, me decía uno de mis compañeros, ¿y cómo lo van a diseñar?, ¿cómo lo van a dibujar? Dice, si no saben, en realidad, ¿cómo lo van a dibujar? No, en realidad sí lo saben, muchachos, recuerden que desde la primera llevamos dibujo con escuadras, con regla, en algunos de ustedes tomaron el taller de dibujo técnico en la secundaria o en la prepa, por lo tanto, sí podemos expresar de forma gráfica algo como la topografía, recuerden, la topografía es expresar algo en un documento físico, por lo tanto, sí, sí considero que tenemos la capacidad para hacerlo sin ningún problema, creo que la mayoría hemos hecho gráficas, eso, recordando alguna materia como fue economía, estadística, en realizar estadísticas en papel milimétrico, y creo que no nos costó gran trabajo interpretarlo, toda vez que son números, y así mismo, bueno, ustedes como ingenieros, a futuro, pues todo es basado en números, la interpretación, de hecho, hasta de las letras son de números, recuerden, el lenguaje binario son números, ceros y unos, y lógicamente, bueno, nosotros vamos a estar siempre apegados a la comprobación y al argumento metodológico numérico, incluso hasta la genética se puede, se expresa en números, ¿no? Y lo mismo aquí sería números bastante básicos, trigonometría básica, términos que ustedes ya leyeron y que son también demasiado digeribles, no son términos que podamos elevar a otro nivel de conocimiento, son conocimientos demasiado básicos, y como les decía a mis compañeros, digo, los alumnos creo que tienen la capacidad de hacer un gráfico, toda vez de que la topografía es una ciencia tan, tan, tan antigua, que lo hacían a mano, ¿no? Lo hacían a dibujo, lo hacían en tablillas, lo hacían en cualquier superficie donde pudieran expresar, incluso hasta los grupos primitivos, el área donde vivían, el área de caza, el área de pesca, el área de obtención de recursos, lo hacían en una piel, lo hacían, incluso hay dibujos rupestres, que se podría decir que también es topografía, porque representaba las diversas áreas donde se desarrollaba su vida común y corriente, por lo tanto, pues nosotros ya, con una formación un poquito ya más avanzada y formal, y como lo van a hacer en un futuro como ingenieros, podrían hacer un dibujo sin ningún problema, a lo mejor ya se avientan un dibujo a escala, creo que todos hemos dibujado a escala, este, aquí ya sería, a razón de la limitación de la, de cómo se están impartiendo las clases, pero yo creo que sí podríamos hacer uso de todo lo que ya estamos recopilando, toda nuestra formación, desde la primaria, ¿no? Incluso, incluso la, el dibujo está de colores, ¿no? Yo fui bastante malo dibujando con colores, iluminando, muy, muy malo fui, sin embargo, en el diseño de la computadora, subsanó todas esas deficiencias, hay quien a lo mejor de ustedes tienen muy buen toque para diseñar, para dibujar, y bueno, esto incluso viene a colación del, del tema, porque ya nos toca por ahí el tema de dibujo técnico, que en el caso de nosotros sería archivos CAD, generados por AutoCAD, y bueno, para que ustedes pudieran generar un dibujo de esa calidad, pues por lo menos serían unos ocho, nueve meses, y ahorita, pues no vamos a tener más que una o dos sesiones, no, yo creo que una nada más, voy a buscar algún tutorial, para que comience, tener un tratamiento, y bueno, este, a colación del día de, de, de su clase, el día de mañana, hoy les voy a mandar un, correo electrónico, en el cual, hay un video de YouTube, de un ingeniero topógrafo, que ya comienza a hacer un levantamiento, no lo tomen como eje, eje rectus, para que generen lo de ustedes, pero tómenlo en consideración, para que vean, los aspectos técnicos, ya reales, aplicados en campo, eso se los voy a mandar al rato, y ya, este, si lo pueden ver, esa sería la clase de mañana, sin embargo, sí quiero que se conecten, para la finalidad de bajar la, la lista, pero eso es, que quiero que lo vean, que lo dijeran, que lo, analicen, por si el caso de que algún, dato les sirviera, pues opté, este, tómenlo de ahí, tómenlo de ahí, toda vez de que, pues es un trabajo ya formal, generado por un profesionista, y bueno muchachos, ya ahorita se conectaron, un poquito más de ustedes, me llegó otro correo, también el día de ayer, en el cual me notifican, lo que ya habíamos comentado, si alguno de ustedes, ya había dado de alta su materia, porque ya creo que se cerró, el ciclo, para, este, para inscripción formal, y que ya nos, sugieren, que descarguemos, la lista definitiva, otra vez, no, ya son como cinco veces, que nos hacen eso, para la finalidad, de que si alguno de ustedes, no ha atendido su clase, y la dio de alta, pues no sé, si la pueda dar de baja, todavía, o en su caso, pues ya comience, a entrar a sus sesiones, y tome la materia, ¿no? Que ahorita ya sería difícil, porque, pues en realidad, ya llevamos un buen rato, y que ignorarían, hasta de lo que estamos hablando, por lo tal, mañana, el día de hoy, descargo su lista definitiva, y el día de mañana, comenzamos, pues hacemos un pase de lista, únicamente, con la finalidad, que los que estén en la lista, estén directamente, pues en la sesión, y que aparezcan, en las listas de asistencia, Porque cuando se saque el promedio, pues ahí van a tener problemas, por el porcentaje de asistencia. Bueno muchachos, yo aquí tengo la, aunque no lo ven, yo tengo acá, la otra computadora, en la cual yo ya desarrollé, el protocolo, que les había comentado, tomen nota de él, quiero que tomen nota, porque lo vamos a ir explicando, parte por parte, para que no sea, conflictivo, y quiero que lo desarrollen, de esa, de, en esa forma, les decía yo, el, el trabajo de topografía, lo divido en tres grandes partes, en tres grandes etapas, que sería la planeación, la ejecución en campo, y el trabajo de gabinete, en esa primicia, yo desarrollé, el protocolo, para que ustedes, realicen su ejercicio, y bueno, lógicamente, pues, que constaría, de ese trabajo, y bueno, tenemos 15 días, no, todo tiene un buen rato, pues lógicamente, recuerden, es una, bonita, los parámetros, de su portada, no quiero que vuelvan a tomar, a cometer los mismos errores, en cuestión de orden jerárquico, de tamaño de letra, de datos, de su profesor, no, en el caso, creo que ya los tienen los míos, no hay, no hay ningún problema, y el desarrollo, incluso hasta ponerle así, examen, casero, ¿no? Y va a tener, un nombre de proyecto, como primer parte, va a tener, un nombre de proyecto, ahorita, no se viene a la mente, determinación, de distancia, del domicilio fulano, o sea, mi domicilio, portillería, dijimos, ¿no? Un ejemplo, pero que tiene que ser, nombre de proyecto, determinación, de la distancia existente, entre tal punto, y tal punto, lógicamente, puntos reales, ¿no? Algunos van a decir, nombre de proyecto, medición, y cálculo, de superficie, del patio, o área verde, del domicilio, tal, no le van a poner, este, determinación, de superficie, del jardín, de mi casa, ¿no? Sería, un tanto, pues ya, comiencen a ponerle, elegancia, de ponerle, términos, que sean, relativamente técnicos, y es lo mismo, ¿no? Que dijeran, área verde, a un jardín, Sin embargo, recuerden que, por ejemplo, en un diseño, de un fraccionamiento, no van a poner jardín, se le pone, área verde, o incluso, no le ponen calle, le ponen vías de acceso, vías primarias, vías secundarias, es lo que quiero, que ya vayan, comenzando a trabajar, el chicharito, y ahí va a depender, por lo que ustedes, hayan elegido, a lo mejor, como les decía, pues algunos, no tienen la posibilidad, de decir, bueno, yo tengo un jardín, sote, y sin bronca, ha hecho medida, ¿no? Algunos de ustedes, dirían, bueno, quiero determinar, el área común, del acceso a mi vivienda, o incluso, el área común, de mi vivienda, que es el área común, pues donde recibes, a las personas, y que, bueno, quien, quien, tiene una casita, de esas, de infona, pues su área, área común, pues es, comedor, sala comedor, y recibidor, ¿no? Tres cosas, que van ahí, implícitas, en ese espacio, y quiere saber, qué área tienes, ese es tu proyecto, y así ponen, ¿no? Determinación, de la superficie, del área común, del domicilio, ubicado en tal lado, ahí ya, chenecoco, el objetivo específico, recuerden, el objetivo específico, ya es la segunda, segundo parámetro, nombre del proyecto, objetivo específico, pues conocer, recuerden que, el objetivo específico, es de algo, bien preciso, y que va implícito, en un verbo, conocerá, determinará, ubicará, siempre va, ese, ese, ese parámetro, un verbo, y algo bien, bien específico, porque no sería, objetivo general, pues vamos a conocer, las áreas verdes, no, va a ser objetivo específico, conocer el área verde, en este lugar, en específico, sale, desde ahí, desde ahí va a comenzar esto, ok, hasta ahí todo claro, nombre del proyecto, objetivo, y bueno, segunda parte, objetivo específico, ya a partir de aquí, vamos a dividir, en tres grandes áreas, primero va a ser, la planeación, ahí le ponemos, uno romano, planeación, este, quiero que lo escriban, para que ustedes vayan haciendo sus notitas, de cómo, pues a lo mejor yo, dando la contestación a esto, también se los voy a mandar por correo electrónico, para que vean cómo lo, lo organicé, no lo he hecho de forma práctica, porque eso es lo que van a hacer ustedes, es lo que yo voy a revisar, interesante, porque van a ser datos reales, no, y bueno, el uno romano, planeación, y vamos a poner, dos, cinco, cinco incógnitas, y la primera es, cómo, cómo, como pregunta, cómo, cuándo, dónde, con qué, y por qué, repito, cómo, cuándo, dónde, con qué, y por qué, se los voy a mandar por, por correo también, en un momento, para que también necesiten, lo vean como yo, como lo observo yo, en mi computadora, pero ustedes vayan anotándole, por si en algún momento, si en algún momento, se les atora algo, y hicieron su notita, y dijeron, bueno, de esta forma, la puedo contestar, no, y esa planeación es, cómo, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, pues se supone, que en estos 15 días, no, dónde lo voy a hacer, pues ya iba implícito, decíamos, en avenida, Juárez, avenida, Benito Juárez, número tal, tal, o por ejemplo, jardín, Casa Blanca, bla, 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 porque a lo mejor, decidiste, pues voy a echarme la medición, de la cancha de básquetbol, del jardín de Casa Blanca, ¿no?, y ahí hay una dirección, ¿dónde?, ¿con qué?, pues ahí vas a ver, ¿con qué lo vas a trabajar?, con un distanciómetro, con un odómetro, con la ruedita, con una cinta, con un flexómetro, ¿con qué?, ¿por qué lo vas a hacer?, ahí se las dejo abiertas, ¿por qué lo van a hacer?, a lo mejor me van a decir, ¿por qué?, pues porque me lo pidió el maestro, pues es una justificación, es una justificación real, ¿no?, y es una justificación, que la puedes expresar, ¿por qué?, porque salió de mi boca, yo te solicité ese trabajo, para ser evaluado, o dices, bueno, ¿por qué?, pues porque deseo conocer, la superficie, del área verde, para posteriormente, hacer el cálculo, de absorción de agua, ¿no?, o el punto de saturación, de agua, para esa área, o conocer, ahorita viene a mi mente, una de mis alumnas, del semestre pasado, me decía, es que profe, por ejemplo, yo en mi jardín, tengo un área, donde puedo cultivar, este, frutas, bueno, verduras sobre todo, frutas, son frutales, me decía, y eso hago mis tiempos libres, y optimizó su espacio, ¿no?, pero todo en base a un cálculo, precisamente, qué superficie tengo, y que, a qué distancia voy a sembrar, por ejemplo, coles, o a qué distancia voy a sembrar, habitas, o a qué distancia voy a sembrar, este, frijol, y optimizó, un espacio físico, pero tuvo que medir primero, esa sería la, la respuesta, por qué, no, la motivación, por lo cual lo están haciendo, le digo, la primera, la primera, este, respuesta, que se me viene a mi mente, pues es porque es un método, bueno, imagínense, porque es una metodología, con la cual me van a evaluar, el semestre, o el primer parcial, y ahí es el chiste, que le echen rollo, pero rollo claro, rollo lógico, rollo que a lo mejor, no se va a extender tanto, pero que va a ser concreto, ajá, ok, hasta ahí todo claro, muchachos, si tienen alguna duda, indíquenme, si alguna de esas cuestiones, de esos cuestionamientos, les causa conflicto, le digo, la topografía es básica, es lógica, es clara, no van a inventarse ahí, es que, va por ahí un vídeo, donde dice, que la topografía, ayudó mucho para, este, la, el, el viaje a la luna, no, efectivamente, pues yo no lo voy a preguntar, les voy a decir, indíquenme la superficie, o la probabilidad, para, este, bajar una nave espacial, en la luna, en tal cuadrado, sería ilógico, eso ni yo lo puedo hacer, no, eso tendría que ser, un científico de la NASA, digo, pues lógicamente, pero sí podemos hacer, el patio de servicio, de mi casa, el área común, o incluso, el área de, de una recámara, recámara, perdón, y ya eso, pues ya te llevaría, alguna otra incógnita, si el espacio físico, es el idóneo para ti, y hay documentación, y hay bibliografía, relacionada a ese tema, ¿no? o sea, a lo mejor dices, no, pues quiero determinar, el área común, de mi domicilio, para posteriormente, verificar, si cuento con, este, con lo mínimo, para la satisfacción, bueno, para cubrir, los satisfactores, de, de la convivencia, y hay bibliografía, de eso, ¿no? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, que nos tocó, aquí, trabajar, fue, hace unos años, en Ecatepec, se hizo un baile, y de repente, pues, escucharon, tiros, y la gente, se arremolinó, en la entrada, y resulta, de que se les cae, la barda, y pues mata, dos o tres personas, ¿no? Y nos decían, bueno, pues, determíname, si el espacio, el cual está, este, ubicado, y en el cual, se realizó el baile, qué capacidad, de gente tenía, y qué capacidad, debía de tener, de acuerdo a, de acuerdo a la bibliografía, así te lo decían, y bueno, ya, incluso, la bibliografía, era venezolana, o algo así, y nos decían, no, es que mira, para ese espacio, se recomiendan, mínimo dos, máximo dos personas, por metro cuadrado, ¿no? Pero ya era bibliografía, se tuvo que determinar, y bueno, ahí es meterse mucho en rollo, ¿no? Sin embargo, pues, como les decía, a lo mejor va a ser una poligonal abierta, una cerrada, un espacio grande, un espacio chico, a lo mejor, algunos de ustedes dicen, profe, yo bajé una aplicación, en el, en mi teléfono, y resulta de que, con esa aplicación, yo puedo determinar, la superficie, de un lugar X, caminando, sin bronca, ¿no? Sin bronca, yo te la reviso, y te voy a decir, ok, excelente, el manejo de tus medios informativos, medios magnéticos, medios digitales, es excelente, pero yo te voy a cuestionar, y te voy a decir, bueno, y qué precisión tuviste, y qué vas a poder contestar, va a ser tu criterio, sin embargo, por ahí, alguno de tu salud, de otro, de tus compañeros, va a decir, profe, es que yo me di con metro, con una cinta métrica, cuál fue tu precisión, y me vas a decir, mi precisión, fue más menos, tantos milímetros, ¿por qué? Porque puedes observar, en la cinta, los milímetros, y pues tuve un error, estoy medio segatón, pero sí más o menos, una precisión, más menos dos milímetros, ¿por qué? Pues porque veo medio raro, ¿no? Pero ya sé que mide 38 metros, con 57 centímetros, con 4 milímetros, y ese más menos, sería 6 milímetros, o 4 milímetros, ¿no? Y ya vieron, cómo se justifica, y el de la aplicación, aunque le metió tecnología, y todo, pero no estás seguro, ni de qué precisión tuvo, y si el aparato, te la dio, también es un supuesto, porque se puede cotejar, con tus datos, y ya vieron, que nos lleva una cosa, a otra, a otra, a otra, y todos, la bronca va a ser mía, porque voy a revisar, 50 trabajos, de esta naturaleza, y a todos los voy a cuestionar, ¿no? Interesante, ¿no? Creo que la mayoría, de exámenes no son, no eran así, creo que ahora ya van a ser así, bueno, esa, fue planeación, ¿cómo, cuándo, dónde, con qué, y por qué? como 1, 1.1, va a ser demasiado corto, fundamento, teórico, metodológico, ¿por qué van a tener, un, fundamento, teórico, metodológico? a razón, de que todo, va a ser, generado, por un marco, pues, teórico, y su metodología, pues también es algo teórico, ¿no? Recuerden, la diferencia, entre metodología, y técnica, la metodología, es cómo lo voy a hacer, la técnica, con qué lo voy a hacer, en este caso, yo, método, tres parámetros, fundamento, teórico, cuando le hablo del teórico, es porque viene en teoría, en la bibliografía, y aquí, quiero que me expresen, lo siguiente, ¿qué métodos, científicos, bueno, le puse, métodos, científicos, ocupados, coma, definición, enfocada, a la actividad, realizada, ok, métodos, científicos, ocupados, definición, enfocada, a la actividad, realizada, aquí, la actividad, realizada, pues, va a ser una medición, ¿no? ya les dije, a lo mejor, va a ser una, poligonal abierta, una poligonal cerrada, el método científico, recuerden, si es el método científico, deductivo, el inductivo, el deductivo, inductivo, el sintético, el biológico, el, este, infinidad de métodos, aquí tú me vas a decir, mire, profe, yo utilice este método, ¿por qué? porque me lleva, de lo general, a lo particular, ¿por qué me lleva, de lo general, a lo particular? ah, pues, porque yo ubiqué, primero, país, México, y después, ubiqué, del país, el estado, el estado de México, y posteriormente, el municipio, y luego, del municipio, la comunidad, y luego, de la comunidad, la dirección, en la cual, realicé mi trabajo, y me fui, de lo general, a lo particular, o dicen, no, es que yo utilicé, lo opuesto, no, me fui, de lo particular, a lo general, que es, es lo opuesto, primero, ubiqué el lugar, después, la comunidad, después, el, el municipio, después, la, el estado, después, la nación, incluso, hasta el continente, y digo, ah, bueno, es que está bien aplicado, su método, no, ah, pero, ¿qué cree profe? Que yo también, utilicé el método, estadístico, ¿por qué? Pues, porque yo saqué, diez cintazos, y de esos diez cintazos, los apunté, y esos diez cintazos, saqué un promedio, y que ese promedio, este, ese promedio, tiene un valor, que se llama moda, que es el valor, intermedio, entre todos, sumado, sumando, haciendo la sumatoria, y luego la división, entre los elementos, y que crees, que está excelente, porque si viene la topografía, ese método, el método estadístico, para sacar el valor, más probable, de esa medición, no sé si, si me estoy dando a explicar, espero que sí, quiero ser bastante explícito, y que ustedes también, hagan la apertura, de eso, que abran su mente, y que digan, a ver, voy a, checar, algún manualito, de, de, René Descartes, de la definición, del método científico, y la aplicación, que aplicación, le podría dar, a alguno de esos métodos, a la topografía, y a lo que yo hice, a la medición, de mi jardín, ajá, justificado, bien, ahí si la bronca, es que si les gusta, tirar rollo, y ese rollo, es incorrecto, me vas a expresar, algo diferente, a lo que tú hiciste, si tu rollo, es crón, concreto, claro, y explícito, y aplicado, a tu proyecto, sin bronca, vas a decir, profe, yo utilicé, este, y también este, y también este, y lo ven, sin problema, método, topográfico, usado, este parámetro, como lo argumento, o como lo expreso, o como voy a llenar, ese, ese dato, todos los métodos, topográficos, son diferentes, bueno, hay varios métodos, topográficos, yo por ejemplo, utilizo el método, topográfico, directo, porque directo, porque voy, y tomé, la distancia, con una cinta, de esquina, esquina de la manzana, y entonces, fue, directo, tomado, en campo, ah, pero resulta, que aquel compañero, que bajó la aplicación, pues ya no lo hizo, de forma directa, lo hizo, de forma indirecta, tomando referencias, con su teléfono, y está bien, pero lo mismo, ahí va a haber, realidad, ahí hay un parámetro, de incertidumbre, bastante grande, la diferencia, de que alguien, que fue, y lo hizo con cinta, y alguien, lo hizo con una aplicación, ¿quién creen, que va a tener, más certidumbre, o quién va a tener, más confianza, en sus resultados, el que lo hizo, con cinta, o el que lo hizo, con la aplicación, lógicamente, el que lo hizo, con la cinta, no, porque lo vio, físicamente, lo que dio, esa magnitud, esa distancia, y le decía, pero lo puedes justificar, dice, sabes que yo, bajé este programa, bajé esta aplicación, en la cual me indicó, que tenía esta precisión, y todavía lo corroboré, entonces, sin bronca, sin bronca, pues sí, está justificado, tu trabajo, estoy hablando, ya como profesionista, muchachos, con lo que me pueden, preguntar a mí, y cómo puedo contestar, método topográfico, usado, también existe, que todavía no lo, lo manejan ustedes, el método de radiaciones, en el cual me voy a, y punto, cada, cada, vértice, cada esquina del terreno, que yo quiera medir, pues voy a, voy a leerlo, pero ahorita, pues se necesitaría, equipo de ese, ¿no? Yo creo que la mayoría, de ustedes, va a ser un método, topográfico directo, obtención de distancias, vértices establecidos, marcas, así de fácil, vieron que es sencillo, pero es después de 15 años, de estar ahí, talachando, método topográfico, usado, y luego, tipo de levantamiento, por su extensión, ahí, investiguenlo, esos apuntes, viene un, viene un apartado, que viene a estar, bueno, no se los quiere decir, de hecho, no se los ha revisado, esos apuntes, ahí viene, pueden contestarlo, con eso, hay que a lo mejor, me va a decir, profe, yo quiero determinar, la distancia, de aquí a San Juan, de los lagos, porque me la voy a aventar, en mi bicicleta, pues adelante, determínala, ahí va a ser bien difícil, que me, que, que pueda, puedas decir, lo determiné, con este, distancias, obtenidas, en campo, porque tendrías, que ir midiendo, desde aquí, de Toluca, hasta San Juan, San Juan de la Laguna, no, no, San Juan del Río, no sé, ahí donde van, los peregrinos, sería bien difícil, no, por lo tanto, pues si sería, de forma, indirecta, sería por medio, de una, aplicación, a lo mejor, no aplicación directa, sino, por ejemplo, en la computadora, con el Google, y sería válido, sería válido, con sus reservas, lógicamente, tipo de levantamiento, por su extensión, y ahí ya sería, es que ahí, no les quiero dar la respuesta, no, ustedes me van a poner, es un levantamiento, por su extensión, es de esta naturaleza, y ahí ya ustedes, igual, rollo, pero que sea, el rollo, correcto, vale, fundamento, bueno, paso al, 1.2, fundamento, teórico, técnico, recuerden, teoría, y metodología, 1.2, fundamento, teórico, técnico, recuerden, metodología, qué voy a hacer, técnica, con qué lo voy a hacer, y aquí, fundamento, teórico, técnico, uso de material, o equipo, con qué van a hacer, su trabajo, ya les dije, a lo mejor, van a hacerlo, con un alambre, pero ese alambre, tiene una extensión, exacta, de 5 metros, está bien, lo van a hacer, con una cinta, una cinta, de, de qué les gustaría, de metal, una cinta, de, de tela, cubierta, con asbesto, con, una cinta, de fibra, de vidrio, con cadenas, como anteriormente, se, se hacía, su precisión, importante, no, porque no va a ser, la misma precisión, que maneje, el que, bajó su aplicación, con la precisión, de un flexómetro, o de una cinta, y ahí, ahí, lo que ya habíamos platicado, va a decir, bueno, es que mi precisión, es más menos, considero, que es hasta, no sé, 5 centímetros, más menos, o por la distancia, puede decir, son, los 2 milímetros, por qué, pues porque yo marqué, con un lápiz, y 2 milímetros, a lo mejor, es lo que puede oscilar, la marca real, a la medida, obtenida, con mi equipo, lógicamente, ese equipo, básico, no, facilidad de manejo, pues un metro, cualquiera lo ha manejado, no, cualquiera lo ha manejado, pero has pensado, que ese, o has visto, ojalá, y tengan ahí, en el día, a la mano, un metro, y resulta, de que tú, cuando abres, o cuando sacas, la, la, el flexómetro, déjeme si tengo, uno aquí a la mano, resulta, que ese metro, trae unos numeritos, que incluso, te dan, también, aquí tengo un metro, a la mano, y trae, dice, medidas, en metros, lógicamente, en pulgadas, y hasta en pies, trae, número de aprobación, trae, una norma, una norma, con la, con la cual, debe de cumplir, y trae, diferentes, datos, tú sabes, qué significan, cada uno de esos datos, sabes, que esto, también va a tener, tensión superficial, por temperatura, o compresión superficial, por temperatura, y es conocer, tu equipo, no, de forma técnica, lo mismo, vas a tener, una cinta, la cual, si lo estiras de más, pues se va a elongar, y va a tener, un errorcillo, que es lo que tendría, que hacer, checar bibliografía, y decir, mira, tengo una cinta, de fibra de vidrio, y que es susceptible, a estirar, tantos centímetros, cada 50 metros, dependiendo, la temperatura, si tenemos, temperaturas bajas, se va a contraer, y podría contraerse, tantos centímetros, por tal temperatura, en cierta distancia, datos, datos, y más datos, en ese caso, sería, facilidad de manejo, que te lleva, a pros, y contras, de este equipo, regreso al mismo ejemplo, aplicación de celular, precisión, pros y contras, de una cinta, que tienes que tener, un chalancito, un cadenero, que te ayude a medir, bueno, eso sí, si tienes lana, a lo mejor, contratas a dos cadeneros, y les dices, a ver, quiero que me cheques, de aquí a acá, y tú ya nada más, tomas la lectura, y ellos están agarrando, tensando, la cinta, a lo mejor, vas a agarrar, a tu carnalito, y dices, a ver carnal, este, agarra el hilo de allá, y yo le jalo, o agarra, y ponme el metro allá, en la punta del metro, y acá, yo tomo la lectura, pros y contras, porque en el ejercicio, en el ejercicio profesional, probablemente, vas a tener que pagar, esos chalanes, esos cadeneros, y pues, que es lo que no te va a gustar, que tus ganancias, sean reducidas, por la, por la paga, de esos cadeneros, en las prácticas, allá con sus compañeros, pues son cinco, seis, miembros de cada equipo, y les dice, pues ahora le vayan a medir, con cinta, y ahí iban todos, no, con la cintita, y les decía la pregunta esa, qué pros y qué contras tienes, y dicen, no, pues son puros pros, de voladita, lo medimos, digo, pero ahora piensa, que les vas a pagar, a todos, es que ya no me conviene, porque voy a pagar, a cuatro, que nomás están viendo, digo, ya viste que, entonces si hay contras, del uso de una cinta, de forma económica, a lo mejor dices, no, pues qué crees, que mi canal es, ingeniero, y me prestó, el distanciómetro, con una precisión, más menos, tres milímetros, u excelente, no, y a lo mejor, hasta te enseñó a usarlo, pros, que de volada, saca la distancia, contra, que el equipo es caro, y que no podrías comprarlo, únicamente, para medir, esa distancia, ya viste, pros, y contras, hasta aquí todo claro, muchachos, quiero que me indiquen, si hay alguna duda, me regreso, les vuelvo a explicar, por qué, recuerden que ahí, se van a jugar su calificación, si me entregan, trabajos excelentes, que, bueno, de hecho, pues como no tenemos dominio, tanto del área, ustedes, pues si tendría que haber, observaciones, en cualquiera de los trabajos, no, va a haber observaciones, y ya vieron, que lo van a hacer, todo ustedes, yo, a razón de que, pues me desenvuelvo, en este segmento, del área de la ingeniería, te podría decir, que todo esto, yo lo llenaría, no sé, en media hora, sin problema, pero a ustedes, les va a costar, les va a costar, un poquito de trabajo, porque pues tienen, tienen que argumentar, lo más difícil, ya cuando estás aquí afuera, es argumentar, como profesionista, y aparte de eso, es que te dicen, tienes que argumentarlo, de una forma real, que se puede comprobar, por cualquiera, de los ingenieros, arquitectos, geógrafos, planeadores, se debe de, se puede comprobar, y aparte, pues que no digas, barrabasadas, no, porque si dices tonterías, pues te van a poner, en evidencia, como gente ignorante, que no estás, en el lugar idóneo, por lo cual, digo, aquí estamos haciendo, un ejercicio, un tanto ya formal, podría tener, repercusiones, más allá de, una calificación, acá en el ejercicio, profesional, si yo pongo tonterías, podría, estar cometiendo, un delito, que sería una falsedad, de declaración, y ante una autoridad, pues es un delito, aquí no, o sea, si me pones un rollote, y todo, le digo, pues si está bonito, tu rollo, como en todas las, las generaciones, he tenido, a un buen rollero, pero que, lo está, teniendo, de un mal enfoque, digo, pues el chiste, es echar rollo, pues mejor me voy, a antropología, mejor me voy, a literatura, letras, latinoamericanas, no, digo, aquí son números, son expresiones, técnicas, que ya está todo dado, en bibliografía, y que de ahí, puedes sacar, todos los términos, que tú gustes, aplicados, a tu ejercicio, ahí no habría ningún problema, dudas muchachos, ahorita ya desarrollamos, lo que fue, tenemos dos subíndices, 1.1, y 1.2, que sería el metodológico, y el técnico, esto, les digo, por cualquier cosa, si se los voy a mandar, al correo, se los voy a mandar, al correo, y ya lo verifican, yo como lo expreses, pero estén tomando nota, para que digan, bueno, yo lo expreso de esta forma, profe, este, así lo entendí, y que lógicamente, como va enfocado a su trabajo, a su práctica, pues, si va a tener, mucho de, de, de verdad o realidad, y a lo mejor, ya nada más, sería un cambio de enfoque, y quien no les dice, que este mismo ejercicio, lo repetimos, hasta en el segundo parcial, pero ya bien, bien afinado, ¿no?, bueno, continúa, voy a bajar su, lista de una vez, muchachos, sale, ya están los 27, creo que ya estamos todos, nos vamos a la segunda etapa, muchachos, ejecución en campo, ejecución en campo, que es el 2 romano, ejecución en campo, yo y tú, ya planeaste lo que vas a hacer, voy a medir, pues, el jardín, voy a medir acá, la cancha de básqueto, la de fútbol rápido, ¿no?, rapidísimo, me meto un cintazo, y ahora, digo, ya planeaste, que no vas a tener ningún problema, que no te la van a hacer de jamón, que no, este, te van a echar platos familiares, porque ya estás, este, lotificando ahí, para hacer tu casa, si es eso, pues, les comentas, es para un trabajo, para una tarea de la escuela, que no implica más que una práctica, ejecución en campo, y ahí van, van a ser algunos parámetros, un tanto sencillos, con, como lo es, problemática de ejecución, ¿qué problemas vas a tener, para realizar tu trabajo?, quiero la problemática, primero, pues, que resulta de que quieres medir ahí, el parque del seminario, ¿a dónde te vas a meter?, pues, a la boca del lobo, ¿no?, si es totalmente inseguro, ¿no?, dice, no, pues, es que yo también quiero medir el terreno, que está ahí, a un lado de la barranca, pues, hay una problemática, por tu seguridad, porque si te arrimas mucho, a la, a la orilla, corre el riesgo, de que te ruedes, a la barranca, problemática de ejecución, ah, pues, que yo quiero medir el jardín, ahí de la casa, mi casa es grande, ¿no?, mi casa es una hacienda, problemática que tiene árboles, y los árboles, pues, me estorban, eso es una problemática para nosotros, ¿eh?, que existan árboles, chin, ya viendo árboles, es un, es una broncota la ejecución, porque tienes que ideártelas, para que esos árboles no te estorben, otra, dice, no, pues, es que quiero aquí hacer un terraseo, que resulta que yo tengo terreno, aquí en Coatepe, pero, pues, el terreno está reinclinado, y que en algún momento, me gustaría hacer un terraseo, para que se vean las terrazas bonitas, y yo pueda ahí, sembrar una superficie horizontal, y ocuparla, de mejor manera, para el riego, con su riego, etcétera, etcétera, problemática, que no tengo ni idea, cómo se mide eso, cómo se va a hacer, ah, pero resulta, de que el profe me dijo, que por trigonometría, entonces, me imagino un perfil, y me imagino un triángulo isósceles, luego, entonces, lo que estoy midiendo, es la hipotenusa, porque es un punto mayor, y un punto bajo, si su mente, hace la idea, de un triángulo, resulta de que, si yo mido esa pendiente, con una cinta, estoy midiendo la hipotenusa, no, problema, de que, pues no puedo medir, ni el cateto adyacente, ni el cateto opuesto, pero ya tengo una idea, de la distancia, que existe en el punto, el terreno de arriba, en punto de abajo, ya tengo una idea, y que la puedo dibujar, porque resulta, de que ya tengo, más o menos, esa distancia, propongo, que tengo un ángulo, de 90 grados, y también puedo decir, no, pues hay una pendiente, de tantos grados, luego entonces, ya tengo datos trigonométricos, ángulos y distancias, y ya sé que es un triángulo, equilátero, porque hay un, ángulo de 90 grados, luego entonces, si puedo determinar, una distancia horizontal, propuesta, aunque sea imaginaria, si me puedo acercar, a una distancia horizontal, y puedo, generar un proyecto, de terraseo, y hay una de las preguntas, claves, de esta materia, ¿cómo se miden esos cerros? pues esa es la metodología, te imaginas, un triángulo equilátero, en donde hay un ángulo, de 90 grados, y esa línea, o cateto adyacente, va a ser una distancia, planimétrica, y si mides, esa, esa subidota, o bajadota, como, dependiendo de donde te pongas, vas a medir, la, el cateto, adyacente, no perdón, la hipotenusa, luego entonces, puedes proponer, por medio, por, trigonometría, calcular, alturas, calcular, incluso la pendiente, todo es tan sencillo, trigonometría, problemática de ejecución, si voy a medir con cinta, pues necesito contratar, a dos personas, o una persona, problemática, de ejecución, que resulta, de que aquí, pues la neta, no quiero hacer mi proyecto, tengo, quiero ir a medir, hasta temazcalcingo, allá está mi rancho, allá está mi casa, mi familia, problemática, que tienes que desplazarte, de la ciudad de Toluca, temazcalcingo, ciudad de Toluca, a Zultepec, a Matepec, no, que está bien lejos, de Nancingo, Villaguerrero, y esa es una problemática, ¿por qué? porque tienes que trasladarte, tienes que llevar tu equipo, tienes que llevar, puso una libreta, con que apuntara, incluso si una calculadora, pues la tienes que llevar, pues ya es una problemática, participación de personal, como les decía, a lo mejor, tu hermano, que es ingeniero, si ven, te dijo, llévate el distanciómetro, con eso lo haces, pues nada, no vas a trabajar tú, pero resulta, de que, no tienes hermano ingeniero, no tienes, tu papá, no, no es ingeniero, y dices, pues me prestaron la cinta, participación de personal, que vas a tener que decirle, a alguien de tu familia, échame la mano, no, para que le jales la cinta, ah, pues por ejemplo, problemática de ejecución, que digas, chin, aquí tengo la cinta, pero no tengo quien me ayude, pues vas a tener que clavar una estaca, y conseguirte un alambrito, para poder ahí, amarrar la cinta, y decir, ah, pero si te jalas muy fuerte, esa, esa, este, estaca se va a ir de lado, por lo tanto, tienes que ser, más, este, más fino en tus, en tus movimientos, no me regresé al tema anterior, participación de personal, dependiendo, cuánto personal vas a involucrar, en esa tarea, a lo mejor dices, no, pues yo solito, sin bronca, así ponle, toda vez, ya que probablemente, bueno, me estoy imaginando, toda vez de que, la medición se realizó, con flexómetro, de cinco metros, no fue necesaria, la utilización de personal, y estás justificándolo, y sé que con ese metro, sí puedes hacerlo, pero si me dices, me di con una cintra, de cien metros, yo solito, hay chirriones, pues primero justifícalo, ¿no? Haciendo un anclaje, porque, me di una bodega, y la bodega, este, contaba con alambres, en cada esquina, en cada castillo, y luego entonces, pues la cinta, la amarré, en cada esquina, y, ah, pues ya me la justificaste, y está bien, ya vieron, tan sencillo, como eso, pero si me dices, me di una parcela, con una cinta, de cien metros, y ya, y hay chirriones, pues como le hizo, si no utilizó personal, que él amarró, en el maguey, y todo, pero recuerda, que el maguey, a lo mejor está adentro, a lo mejor está afuera, chiste, es que me lo justifiques, como debe decir, marcaje físico, de referencias, importante el tema, ¿no? cuando realizas un trabajo, de esta naturaleza, te van a pagar, ¿no? Te van a pagar, y es como si dijeras, pues voy a enseñarle, a la quinceañera, a bailar, en sus quince años, ¿no? No, el compromiso, no nada más, es enseñarla, a bailar, el compromiso, también es darle el vestuario, el maquillaje, bla, 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 lo mismo es aquí, muchachos, voy a ir a medir una parcela, porque me la, me pidieron que, determinara la superficie, pero no nada más, es ir y medirla, sino tengo que ir a marcarla, como con estacas, ir o enterrar este mojones, ir y este, y tomar todas las referencias, ¿para qué? Para que en el caso, de que vuelva a medirse, se replantee, y sea el mismo trabajo, que se realizó, porque si voy y lo mido, pues es a, a mi gusto, ¿no? Y, y si lo quieren volver a medir, ¿qué? Si no marcaron, ahora voy a poner, donde se me antoja, ¿no? Ya va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo van a marcar? Marcaje físico de referencias, por ejemplo, ahí voy otra vez, ah, pues es que ya me di el jardín de mi casa, ¿cómo está marcado? Pues resulta de que está delimitado, totalmente, con una barda perimetral, hecha a, base de blog, eh, cuenta con castillos, y cadenas, órale, ya me estás diciendo, que es un espacio cerrado, ah, pero resulta, de que el jardín nada más, eh, porque está el jardín en frente, y la casa está atrás, ah, pues resulta que esa barda perimetral, únicamente está al norte, y al poniente, ah, pero al sur, está delimitada, por la casa habitación, y al lado oeste, o oeste, está delimitada, por este, por un cercado de malla ciclónica, ajá, ya me lo estás describiendo perfectamente, ¿no? Ya sé que en dos, en dos de sus lados, está delimitado, por muro, o barda, ¿no? Ya está, ya vi la descripción técnica, y de los otros dos lados, uno con malla ciclónica, y uno por la misma casa habitación, y ya vieron, ah, me está dando más elementos, donde digo, ah, esto es real, ¿no? Esto lo hizo, pues sí, de un espacio físico, que existe, marcaje físico de referencias, y luego, tiempo de ejecución, recuerden que eso ya lo habían programado, eso ya lo habían, planeado, de decir, y de hecho, la mayoría de siempre, creo que todos los seres humanos, no planeamos, y en base a tiempo, aquí todavía no hacemos la planeación, en cuestión económica, porque en realidad, pues no le vamos a invertir tanta lana, ¿no? A lo mejor hay quien compre su cinta, y excelente, ahí guárdala, porque te va a servir mucho, en un futuro, en un futuro próximo, y la inversión fue esa, pero ahorita yo no les estoy diciendo, cómprense su cinta, compren distanciómetro, compren un GPS, compren una estación, compren, o sea, no les estoy diciendo, diría, tiempo de ejecución, aquí, todo es relación, a tiempo, y le hacemos nuestra proyección, nuestra programación, nuestra planeación, en decir, no me tardo más de una hora, ya lo pensé, y no me tardo más de una hora, pues eso es lo que van a poner, tiempo de ejecución, cuánto me tardé, ¿sale? Medio físico presente, importante, importante, porque de forma directa, nos da ciertos parámetros, como les decía, no es lo mismo que yo mida, en Alaska, a las 2 de la tarde, que mida en el desierto, en Durango, a las 2 de la tarde, ¿por qué? En Alaska, vamos a tener una temperatura, más menos, 2 grados, centígrados, y a lo mejor, ahí la constante, de la elongación, de tu cinta métrica, no va a ser representativa, pero resulta, que a las 2 de la tarde, en el desierto de Durango, tienes una temperatura, de 45 grados, ¿crees que te va a afectar, en tu cinta? ¿crees que se va a elongar, teniendo esa temperatura? Pues claro que sí, se va a hacer como chicle, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, en topografía, se recomienda, medir a primeras horas, de la mañana, a evitar, ese error, error instrumental, se llama, porque ahí el error, no lo tienes tú, sino lo tienes el instrumento, a razón, de medio físico, medio físico, alta temperatura, ahora, yo creo que, la mayoría de nosotros, tenemos un celular, y que de hecho, tenemos configurado, para que nos diga, qué temperatura, es la que tienes, en ese momento, bueno, por ejemplo, tengo el mío, y me dice, San Matracas, va a estar, a tanta temperatura, va a estar, a 11 grados, ah, ya sé que, pues más o menos, está pasable, pero que digo, ah, San Matracas, está, a un grado, a su mecha, va a ser un friazo, ¿no? Y ya eso, ya te da un parámetro, la temperatura, como les comentaba, en algún momento, podría tomarse, el parámetro, humedad, altitud, si tienes algún método, instrumento, que la tengas a la mano, también te ayuda, entre más datos numéricos, reales tengas, mayores variables, puedes manejar, digo, yo por ejemplo, en el reloj, tengo el altímetro, el barómetro, y sin bronca, bajaría mis datos, pum, pum, se los, se los enriquezco, en mi trabajo, ¿no? Está excelente, está excelente, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, me voy a poner esa altitud, recuerden, porque es la ciudad, más alta de México, Toluca, porque estamos, altísimos, ¿no? Y hay veces, que les haces esa pregunta, y dicen, bueno, es que si es la ciudad, más alta, pero, ¿cuántos metros estamos, sobre el nivel del mar? Dice, no sé, está muy alta, ah, pero si me dice, son cinco mil trescientos, tantos metros, sobre el nivel, del mar, un dato, que es real, un dato, que puede ser comprobable, un dato, que te enriquece, tu trabajo, ¿ya vieron? ¿por qué todos esos datos, son importantes? Medio físico presente, alguno de ustedes, locos, va a querer medir, cuando esté lloviendo, pues así le vas a poner, realizado tal día, con una precipitación leve, ¿no? Sin bronca, tú decidiste hacerlo a esa hora, hacerlo ese día, con presencia de lluvia, llovizna, niebla, cielo despejado, todo eso, te da un parámetro, y pues lógicamente, yo creo que ahí, se interviene hasta la fecha, ¿no? Fecha de ejecución, que por ahí, deben, deben de buscarle, cuando se va a hacer, que eso, bueno, de hecho, la fecha de ejecución, o la fecha de trabajo de campo, la fecha de este, viene en el plano, ¿no? ¿Ya vieron? Se complementa uno y otro. ¿Cómo ven, muchachos? Hasta aquí todo claro, no quiero que después, es que, ¿qué dijo, profe? Es que, ¿cómo le íbamos a poner aquí? Le digo, lo estoy dejando un abanico, bastante amplio, ¿eh? Para que, yo vea su criterio, yo observe, hasta, de forma indirecta, qué tanta atención, han puesto al curso, o en su momento, la capacidad, porque hay muchos de ustedes, si no es que la mayoría, tienen una capacidad, bárbara, que la deben de comenzar, a, a explotar, para que, cuando salgan, no sean, difíciles las cosas, y que tengan la oportunidad, ya sea, en mi área, o en genética, o en, quesos, o en carnes, o en operaciones unitarias, o en administración agropecuaria, tengan esa capacidad, de afrontar, cualquier problemática, para eso, se les está, preparando muchos, no para llegar, y aprender, se les está preparando, para llegar, y resolver problemas, para llegar, y verificar, todas las variables, que puedan ser, manejadas, lo que no puede ser, manejado, pues es difícil, pero todo lo que puede ser, manejado, para eso, se están preparando, ok, nos vamos, al 3, a la parte 3, que es el trabajo, de gabinete, muchachos, ya te aventaste, el rollo, de ver, que es lo que vas a medir, ya te aventaste, el rollo, de medirlo, con todos los datos, no, ahora te vas, a aventar el rollo, de cómo presentar, ese trabajo, trabajo de gabinete, cálculos, ya les dije, a lo mejor, se aventaron, el rollo, de medir su, recibidor, recuerden, pues era una figura, más o menos, regular, que es un rectángulo, pero pues como tal, hay desplazamiento, hasta de 5, 6 centímetros, en cada lado, por lo tanto, no puedo considerar, que sea, base por altura, sobre 2, no lo puedo considerar, así, es muy difícil, por lo tanto, pues era un rectángulo, lo dividí en dos triángulos, y me aventé el cálculo, por fórmula de rollo, de superficie, y de ángulos internos, aplicar lo que ya vimos, o el caso, que llegue, llegase a darse, de que en verdad, tenga una figura, regular, que sea un cuadrado, o un rectángulo, pues hasta eso, aunque se ha ido, este, lo más básico, pues base por altura, lado por lado, y esa es la superficie, pero, les comento, esos tipos de superficie, es casi imposible, encontrarlas, no es así que digamos, uno en un millón, lo puedes encontrar, lo puedes encontrar, pero es bien difícil, digo, te quieres ahorrar, pues en realidad, no te vas a ahorrar, tanto tiempo, porque nada más, te vas a ahorrar, el cálculo, ya vieron, que todos los demás datos, se van a llenar, pues con cierta, con cierta, con cierto carácter de real, porque es real, cálculos, dibujo, dibujo, hay la parte del dibujo muchachoso, en qué lo hicieron, en qué lo hicieron, y cuáles fueron sus herramientas, a lo mejor una hoja, de papel milimétrico, dibujo, papel milimétrico, y ahí la van a estar escala, porque dicen, pues cada rayita, es un centímetro, y ya lo justifica, no, o dicen, no, dibujo, pues yo lo dibujé, en war art, pues adelante, no, a lo mejor eres un experto, y te salió, un muy buen dibujo, para generarlo, o a lo mejor, yo lo hice en, en este, en, pues en este, en word, normal, para generar, o a lo mejor en paint, solamente pone, dibujo realizado en paint, dibujo realizado, quien tiene ya, este, experiencia en diseño, dibujo en, en este, en corel, no, dibujo realizado a mano, y a lo mejor, dice, yo profe, llevé dibujo, y este, y tengo el parámetro, del conocimiento, de cada una de las puntas, y vos sabes que, realicé un dibujo, en papel, bond blanco, este, el cual se realizó con, lápices, 2H, 3B, bla, 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 excelente, excelente, y lo hiciste a mano, no, porque la topografía, antes se hacía a mano, no se hace, no se hacía con las computadoras, ese es el beneficio, de la modernidad, y ya puedes hacerlo, con la computadora, le das, calidad a tu dibujo, y lo, vas y lo imprimes, y si no te gustó, vas y lo vuelves a imprimir, y si no te gustó, vas y lo vuelves, las veces que sean necesarias, y todos los cambios, los vas guardando, cosa que no se hacía antes, hacías un dibujo, y tenías que salir bien, a la primera, ¿para qué? para ver si podías, hacer dos copias, a mano también, imagínense lo complejo, y aparte era carísimo, porque tenías que tener, un dibujante, una persona, únicamente para dibujar, y eso lo debes de justificar, entre, mejor elaborado, mejor calificación, resultados, ¿cómo vas a presentar, tus resultados? pues así como tal, resultados, área, área obtenida, área calculada, es esta, área verde, es esta, área de la cancha de fútbol, es esta, área de la cancha de, es esta, área de la cancha de fútbol, es esta, área común, del recibidor, de tal domicilio, es esta, metros cuadrados, resultados, resultados, presentación, pues ya es lo que me vas a entregar a mí, y dices, no, pues yo todavía le meto anexos fotográficos, para que vea el profe, que la neta, así me pulí, que hice mi trabajo bien fregón, del área verde, del marcaje, de cada uno de los vértices, a lo mejor nada más, pusiste tres vértices, un triangulito, ¿no? Vértice uno, vértice dos, vértice tres, una fotografía, uno, dos, tres, y una panorámica, ay papá, a lo mejor dices, no, ni más, ya bajé una imagen satelital, la corté y la pegué, recuerden lo que ya dijimos, derechos de autor, el anexo fotográfico, obtenido de Google Maps, Google Earth, son los dos principales programas, que manejan imágenes abiertas, gratuitas, pero tienes que guardar sus derechos, ¿no? Y las conclusiones, ese va a ser criterio de ustedes muchachos, conclusiones, o la conclusión que yo llegué, que es un trabajo laborioso, sencillo, pero laborioso, en todas sus vertientes, desde la planeación, ejecución, y trabajo de gabinete, trabajo laborioso, por esto, por esto, por esto, y por esto, a lo mejor ustedes dicen, no, a mí se me hizo bien sencillísimo, por lo tanto, esa va a ser tu conclusión, se me facilitó la elaboración del trabajo, toda vez de que tengo conocimientos de diseño, y dibujo, conclusiones, pude saber, qué superficie puedo obtener, o calcular, o explotar, para un cultivo de, de tras, ¿cómo se llama? un cultivo que pones ahí en, en tu patio trasero, ¿no? pude calcular la superficie, que puedo ser ocupada, de forma vertical, para un, eh, cultivo, en, en, en bolsas, eso ya va a ser, y va a depender de ti, ¿conclusión? digo, pues hay veces que somos, podríamos ser tan, 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 pero tan superficiales, es decir, pues la conclusión es que cumplí con el trabajo, para obtener una calificación, eh, sin embargo, pues no, no es de mi interés el área, así de fácil, ¿no? quieres llevar la contra, pues adelante, también tienes el derecho, de expresar tu opinión, digo, y no me estoy enojando, no, ni tampoco voy a tomar represalia, digo, si esa es tu opinión, donde dices, ¿sabes qué? así como yo lo decía, y se los digo de forma explícita y clara, yo vengo a la escuela, para obtener el título de ingeniero, la neta, ni voy a ejercer, únicamente para el escalafón académico, ¿y qué creen que resulta que sí estoy ejerciendo? y estoy ejerciendo, porque pues, estoy haciendo algo de lo que, pues hay, aunque viene en un rengloncito en mi certificado, pues sí, yo estoy ejerciendo esa área, en la que me dieron el curso, hay de mis compañeros que no se dedican a esto, tienen sus negocios, y se dedican a sus negocios, que nada que ver con la agronomía, y es una justificación, sin embargo, también son ingenieros, ¿cómo ven muchachos? ¿creen que está laborioso? es laborioso, ¿no? pero sencillo, ahora sí, ahora sí, hablen, o callen para siempre, es el momento que me pregunten dudas, que me digan, a ver profe, en este parámetro, ¿qué es lo que yo pudiera contestar? ahora sí, porque luego se les ocurre, un día antes del examen, y bueno, cuando es presencial, se les ocurre en el examen, ¿cómo dijo que era la definición, profe? digo, pues es tu examen, no es el mío, yo ya pasé por eso, ahora te toca a ti, ya estoy traumado, con tanto examen, ahora, les toca que se traumen ustedes, les toca, que se quemen las pestañas, así como varios de mis compañeros, amigos y conocidos, me dicen, ay, pues creo que su chamba, si deja, ¿no? se está estrenando carro, cada rato, pues ellos no sienten lo feo, de levantarse a las 5 de la mañana, para venir a dar clase a las 7, digo, pues por lo menos vamos a viajar, con estilo, ¿no? que estamos ahí, dándole duro a la chamba, lo mismo ustedes, muchachos, cuesta un poquito de trabajo, pero después van a tener satisfacciones, de ese sacrificio, ahorita no está, no está tan gacho, no, pues están en su casita, no están a temperaturas, de 1 o 2 grados, como en San Cayeto, no están picándole los moscos, como en las mañanas, no están viajando, en el universitario, todo hacinado, con olor a, ahorita están en su casita, con un cafecito, con sus pesitos calientes, eso es beneficio, y, les decía muchachos, ahora sí, pregunten, dudas, cuestionamientos, todo bien claro, me van a entregar sus trabajos, bien perroncísimos, así donde diga, estos sí salieron más filosos que yo, que los otros, que son, que los fitos, que los, que hagamos un reto, de topografía, que salga vivo, pues ponemos un 10, salga muerto, murió, ya vieron, lo laborioso que es, pero lo sencillo, justificado, todo esto muchachos, en el ejercicio profesional, se los repito, una y otra, y otra y otra vez, cada uno de estos parámetros, a mí me lo han preguntado, en la audiencia, y un juez penal, no crean que es cualquier persona, no crean que es un maestro, no crean que es, un compañero, no, es un juez, es un juez, y es un grupo de abogados, de las fiscalías, de los defensores, y que si en algún momento, me preguntan, a ver ingeniero, por favor, me podría decir, defíname el método científico, a ver si es cierto, me echo mi rollo, no, pues lo que siempre, tengo presente, que me van a preguntar, alguna cuestión de esas, me podría decir, a ver ahorita, observo, el tipo de levantamiento, que ustedes realizan, ah pues si, fue un levantamiento, por su extensión, fue este, ta ta ta, toda vez, que la definición, te dice, que bla, sin bronca, no, pero porque me especialicé, en eso, porque estuve leyendo libros, porque estoy al pendiente, del equipo, y de la modernidad, del equipo, que aunque no lo sé manejar, en su totalidad, si sé que existe, no, si sé que existe un radar, que existe un escáner, de realidad, incluso hasta su precio, lo sé, no, tengo que estarle, talachando, hay veces que me meto, en los portales, hasta de mercado libre, para verificar, cuánto vale ese equipo, tengo que verificar, si existen accesorios, que todavía, mejoren tu eficiencia, y este, y cuánto valen, y para qué equipos, son compatibles, no, y lo mismo van a hacer, ustedes especialistas, en algo, a lo mejor, en, en gelatinas, a lo mejor, vas a saber, de dónde vas a comprar, la pectina, de mejor calidad, a lo mejor, vas a saber, la pectina, de cierta marca, la cual no te emite, ningún olor, o sabor, que únicamente, te sirve, para que esa materia, que es agua, se solidifique, y vas a ser, el buenísimo en eso, y vas a tener, hasta sus exámenes, su desarrollo, de análisis, bromatológico, donde veas, hasta, contenido de cenizas, lo mismo, es en esto, muchachos, ok, cómo ven, su, surge alguna duda, algún cuestionamiento, muchachos, les quedó bien claro, repito nuevamente, muchachos, hagan, su proyecto, en base, a, no exponer, su integridad, sale, no se vayan, a exponer, por favor, es lo único, que les pido, cuídense bastante, no se vayan, a exponer, digo, ya si ven, que la situación, como la habían pensado, no se va a poder, hagan algo, dentro de su domicilio, en el cual, nadie los perturbe, en el cual, nadie los, los interroga, y sobre todo, que no los agredan, el terrateniente, no, pues, a que a full, se lo trae, se metió, el tío, y el tío es marihuana, no, o el tío, es el terrateniente, y pues, pensó que aquel, ya quería su herencia, y pues, no quiero eso, quiero, algo que sea, sencillo, que sea, no por sencillo, quiero decir, que sea básico, no, ya vieron, que es laborioso, pero por favor, elijan un proyecto, donde no pongan en riesgo, su integridad, ¿vale? Pues, escucho preguntas, muchachos, escucho preguntas, dudas, si están pensándolas, bueno, mientras les comento, lo del día de mañana, hoy les mando, un correo electrónico, con un video, que se llama, levantamiento topográfico, ya realizado por un ingeniero, ya se los había comentado, y vayan, obteniendo, este, los datos técnicos, a lo mejor, para justificarlos, en su, examen casero, formatos, ya les dije, estoy abierto, a cualquier formato, desde paints, hasta, corel, pues, bajarlo a pdf, ¿no? para que lo pueda yo abrir, si es de word, recuerde, ahí el problema, por ejemplo, si tú mandas un trabajo en word, que sería susceptible, a que te lo modifique, ¿no? lo mismo, sería word, por seguridad tuya, y toda vez, que es un ejercicio, ¿no? pero imagínate, que si mandaras tu tesis, por word, a que te la revisen, alguno de tus compañeros, lo que va a pasar, es que te la van a volar, se la mandaría en pdf, ya revísala, y ya me dices, en qué hoja, en qué página, está mal, no está bien, está correcta, y ya, esa observación, en un formato, que lógicamente, no puede ser alterado, que en la modernidad, pues ya cualquier formato, lo puedes hackear, y modificarlo, ¿no? pero en este caso, pues por lo menos, para el ejercicio, si lo vas a hacer a mano, sin ningún problema, nada más saca una fotografía, que sea legible, para que yo pueda observar, y hacer la revisión, como les decía, en su momento, cuando se entregue el trabajo, ese mismo día, pues si nos vamos a reunir, este, si me lo mandan, con un día de anticipación, voy a tratar, de ya tenerlo revisado, y verificar, les decía, vamos a dejar, vamos a dejar, ese parámetro, de calificación, entre 8, no, yo creo que entre 9, y 10, que lógicamente, va a ser difícil, que alguien obtenga el 10, pero no lo descarto, no, no lo descarto, y a razón de, ahora sí, del empeño, que le pongan a sus proyectos, podríamos verificar, si nuestras dos tareas, serían, calificación extra, para que todavía, salgan mejor muchachos, y que si en su momento, por ejemplo, me pidieran, me pidieran, este, las pruebas, de los exámenes, que van a realizar, sin bronca, yo les digo, ahí están las pruebas, de mis muchachos, y esto fue lo que generaron, y estos parámetros, tomamos en consideración, toda vez, de que ya la clase, es totalmente digital, y que no es, de acuerdo al plan de estudios, que es 80% teórico, y 20% práctico, desde ahí, modificaríamos esto muchachos, y, sería, en relación, a lo que, verifique yo, primeramente, en el, en la elaboración, de sus exámenes, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos, nos leemos, o nos escuchamos, el día de mañana, preguntas, dudas, dudas, ninguna muchachos, despiértense mejor, les mando al rato, el video, mañana, si nos reunimos, nos reunimos, para que, bajemos la lista, y sería eso, su clase de mañana, vean el, el video, para que lo, dijeran con, más calma, ajá, escucho, sí, profe, este, una pregunta, ajá, bueno, nos, nos, comentaba, de un, de un, una aplicación, que se llama, Corel, para realizar, el dibujo, y, bueno, no sé, qué tan confiable sea, Corel, ese es un programa, programa de diseño, sobre todo, de publicidad, pero hay quien se avienta, a diseñar en ese programa, aunque no es el idóneo, ah, ok, es, por ejemplo, en ese programa, pues, te diseñas, este, logotipos, sobre todo, logotipos, pero hay, por ejemplo, pues, ese es el acotamiento, que te costaría mucho trabajo, o sea, sin bronca, dibujarías un polígono, pero la bronca sería, diseñar el, las cotas, y todo lo demás, ese sería el problema, sí, pero, no, no, no lo recomiendo, tanto, a veces, para otra finalidad, el Corel, pero, pues, quien se la quiera aventar así, pues, ya saben, ya nada más lo manda a formato PDF, y ya lo, para que lo podamos abrir, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, nos vamos, nos leemos, nos escuchamos el día de mañana. bueno, bueno, muchachos, nos vemos el día de mañana.